Este fin de semana desde la planta alta de Hiper Wally nos ocupamos del cuarto de baño con propuestas para renovar uno de los ambientes que más se ocupan en la casa. Las cortinas de baño le dan siempre una impronta especial a este entorno y las que se ofrecen se presentan en paños de 1,80 en su mayoría en colores de base blanco y natural, texturas de teflón, lienzo y algodón rústico con bordados, calados, estampas pintadas a mano, además de combinaciones de géneros y algo de animal print. Los ganchos de resina se ofrecen como opcionales. Las alfombras de baño merecen un párrafo aparte, diseños, texturas y colores en líneas netas y formas redondeadas, como así también las toallas de Franco Valente que vienen en juegos de dos unidades, además de las versiones individuales personalizadas con iniciales. Los organizadores para el cuarto de baño son siempre bienvenidos. Se disponen en diseños cromados, algunos canastos multiuso y petit muebles con cajones. A la hora de ordenar los artículos de tocador y de uso personal, los accesorios se vuelven protagonistas. Texturas de acrílico, porcelana y losa se disputan espacio en las bases de los vanitoris. Portacepillos, algodoneros, jaboneras, dispenser para jabón líquido y escobillas se acomodan junto a sales de baño y aromatizadores de ambiente. Cerramos la presentación de esta semana con opciones de cuadros de pequeño formato que le dan un touch decorativo al cuarto de baño.